Señores, estamos a 24 horas, solo 24 horas de que comience el juicio político contra el presidente Donald Trump. Las sesiones van a ocurrir en el Senado, donde ambas partes, fiscales y el gobierno de Trump, van a defender sus argumentos. Pero, ¿será diciendo lo que muchos esperan? Cristina Londoño, por favor, danos un adelanto. Muy buenas tardes. Te escuchamos. Hola, Paulina. Muy buenas tardes. Bueno, tensa calma aquí en Washington. Es feriado, pero estamos en la víspera del primer juicio político de este siglo contra el presidente Donald Trump. Mañana empieza a la una de la tarde. Empezamos con resoluciones sobre las reglas. El procedimiento que se va a seguir las presenta el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell. Sabemos que los demócratas van a tratar de forzar una resolución para que se admitan nuevos documentos y testigos en este juicio. Los argumentos ya iniciales se esperan para el miércoles. La defensa del presidente Donald Trump va a insistir que él no cometió ningún crimen. Pero los fiscales demócratas de la Cámara de Representantes van a decir que se merece ser destituido porque abusó de su poder y obstruyó al Congreso. No se esperan grandes fuegos artificiales. Los senadores no pueden debatir abiertamente. Cualquier pregunta que tengan tienen que esperar a su turno y hacerla por medio del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien va a presidir este juicio. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo, Paulina. Gracias, Cristina, por este avance. Recuerde, Noticias Telemundo tendrá una cobertura completa y especial en el juicio a Trump, comenzando mañana a la 1 de la tarde, 12, tiempo del centro, y 10 de la mañana, hora del Pacífico. Recuerde, el juicio a Trump solo por Noticias Telemundo. ...por el que un avión de la compañía Delta descargó combustible mientras volaba sobre una zona habitada de Los Ángeles, California, cayendo incluso sobre varias escuelas. Los pirámides de la Corte Suprema de Justicia,